Ya estamos ahí en plena preparación, estamos haciendo los entrenamientos en altura, con el nuevo equipo lo importante era llegar bien al Tour de San Luis, a lo que es febrero y marzo, así que bueno, haciendo los trabajos para llegar de la mejor manera. ¿Vas por el bicampeonato? Sería el tercero en tu carrera, ¿pero te trazás ese objetivo del bicampeonato? Sí, sí, quiero llegar de la mejor forma, es una carrera que está claro que me va bien y es muy importante a nivel mundial, así que sería muy importante para mí llegar bien al Tour y hacerlo con este nuevo equipo que está marcando un nuevo paso en mi carrera. Bueno, la última, tiene que ver con los Juegos Olímpicos, ¿mantenés alguna ilusión de estar en Río de Janeiro el año que viene? Y estamos ahí en tratativas con la federación, los cupos lo tiene la federación y ellos seleccionan quién va a participar de los Juegos Olímpicos. Yo creo que voy a llegar bien ahora con el nuevo calendario europeo, así que es una gran ilusión para este año poder estar ahí en los Juegos Olímpicos. ¡Suscríbete al canal!